En nuestro país participaron veintenas de producciones teatrales entre las que destacan Skyline, de Guillermo León y recientemente Venecia junto al maestro Héctor Bonilla. En televisión hemos podido disfrutar de su trabajo en un sinfín de participaciones para la exitosa telemedia de Televisión Azteca, Lo que Callaban las Mujeres y recientemente interpretó el personaje de Montserrat en el exitoso melodrama Empera Tris junto a la venezolana Gabriela Spani y bueno, cabe mencionar también que es hermana de la también actriz Ana Belena. Recibamos con un buen aplauso a la bonísima Andrea Fernández, un abrazo a Andrea Fernández que está esta noche con nosotros. ¡Es un aplauso!